Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Igual siempre seré tu amor. Amor. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger. Dice el cocinero, traiga carne que ahora que se va a coger.